Aquí vemos a tres elementos de la policía que están sembrando el pánico entre los vecinos de la calle Hidalgo Les están diciendo que cierren sus negocios porque supuestamente venimos a vandalizar Esto es un total infundio, conózcalos Quién sabe quién les dio la orden, pero se les olvida que ellos también son pueblo y usan el transporte público No se les pierde nada, son mentiras